He tratado de adoptar un proceso en muy poco tiempo y no se le ocurrió el objetivo, pero bueno, yo siempre lo he dicho, se va a quedar de tiempo, creo que tiene mucha experiencia, aunque esté dirigiendo ahora solo por primera vez, pero creo que tiene mucha experiencia a nivel internacional, a nivel nacional, ha estado siempre, estuvo siempre muy pegado al profesor Sampadoli y creo que sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que necesita para sacarla por adelante. Yo si tuviera que mandarle un mensaje a un hincha solamente que tengan un poco de calma, esto es un proceso lógicamente difícil, pero yo como hincha sobre todo, tengo fe de que la U va a retomar el nivel y va a conseguir cosas importantes. La verdad que fue un comentario porque creía que el camarín tenía que estar los que realmente sentían, la camiseta y los jugadores que fueran elegidos también por el técnico, así que ahora seguramente se armará el equipo en base a las exigencias que requiere el entrenador. ¿De repente a la U no llega gente que tenga el nivel para estar en la U? Nosotros somos jugadores, no hacemos ese trabajo, pero el jugador que venga a la U no necesariamente tiene que ser un crack, tiene que ser alguien que tenga ganas, alguien que tenga corazón y que sienta los colores. Siempre me he dicho que tengo las puertas abiertas cuando yo decida, pero yo siempre he tratado de explicarle a la gente que me trata de convencer de que tengo que venir, no es un tema que yo me convenza, yo tengo contrato con un club afuera en el cual se exige una compensación por dejarme partir y creo que la U en este momento lo tratamos de hacer después del Mundial y no se pudo hacer porque la U tenía que desembolsar un dinero y creo que en ese momento no estaban las condiciones, por ende es normal. ¿Ahora menos? Ahora es difícil, es difícil porque la U tendría que hacer un esfuerzo muy muy grande y yo creo que en este momento no se lo puede permitir porque están armando un equipo en base a las exigencias del club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!